Mrs. Chalki Chalki Línea ¿Dónde? ¿Por dónde? Many gracias have a Buttoldi Are you here? I came to help you porque la vlog amaneció conmigo como esta? usted ahora amaneció conmigo esta bien delgado esta bien delgado esta bien delgado pero por qué? ya? 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 el quiere que venga yo para el cumpleaños pero si vengo para la pieza de la gabria no voy a venir para la comida esta es la misma suerte acá si pero lo van a hacer 15 días después ya? despues recuerda dec extensively pero π me lo de eso es muy malo desconectado no lo debería poner en el baile ah? ya? porque no me puso en el baile que el camé con Chalo donde todos los niños ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los minutos? Sí Ahí sí No, 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 no. Ah, pero está bien bonito. Ah, pero está bien bonito. No, 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 no. Ah, mamá, ¿diste por qué está temblando? ¿Me está viendo la forma? No, no, ¿diste cómo? Bueno, estaba nervios. Dale agua. No, yo le pongo así cuando a María le dina. Me da tristeza ¿Cuál? ¿Por qué? Mejor llore, mejor ¡Gordo está! ¿Verdad? ¿A mí el carro? ¿Mi compadre? ¡Gordo está! ¡Y la belleza, puta! ¡Ya la harán putas, no? ¡Sí, a buscarla! ¡Ves, a lo que quita! ¡Ya le campeonan a putear! ¡Mamá, qué largo tiene su pelo! ¡Y bien bonito! La Luli dice, yo tengo el pelo de mi mamá Parece el león como el que... Yo sabía que la mujer es una vez que a soltármelo El nuestro baile está al buendo Lo vamos a ir a ver ¿Va a ir usted de madrina? ¡Ay, yo de padrino! ¿Yo no? ¿Va a irse bailar? No, pero si va a irse bailar ¡Y va a irse bailar! ¡Ay, de frío! Lo vamos a irse bailar Yo voy a irse bailar ¡Ay! ¡Ay, yo de p UEFI! ¡Ay, yo de p Expl for! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!